Escúcheme señora, aléjese del área Se está acercando demasiado Por favor, no den ni un paso más Por favor, no den ni un paso más El espacio fronterizo está restringido Aléjese del área No siga avanzando No lo repetiré más Nos obligará a actuar por las malas No lo repetiré más No lo repetiré más No lo repetiré más No lo repetiré más El pasado 7 de octubre podíamos ver el mayor desfile militar de los últimos tiempos El secretario general de la URSS fue invitado como un hermano socialista para presenciar el potencial que nuestra república ha alcanzado Los camaradas Gorbachev y Erich Honecker celebraron los 40 años del Estado Socialista en Alemania No lo repetiré más Vemos cómo marchan nuestras fuerzas combatientes ante la mirada de los hermanos del Kremlin. Vehículos blindados, helicópteros e infantería. Todo un alarde de fuerza, potencia y diligencia marcial que es fruto de un entrenamiento profesional. El paso por la plaza de Alexander se convierte en un espectáculo de pirotecnia. Fuegos simulados que la guardia de honor del regimiento Engels despliega ante el entusiasmo del pueblo alemán. Contemplamos la marcha de nuestras tropas sobrecogidos de emoción. Al ver que nuestra república estará siempre protegida de los intereses extranjeros. Las banderas ondean al viento con orgullo mientras son paseadas por nuestros valientes veteranos conformando un espacio único que pasará a la historia. Aquí vemos al destacamento de operaciones de Dresden que ha llegado a Berlín para dar testimonio de su compromiso con el sistema socialista. Dresden que he thiado en el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.